No hay nada que hacer nada. Ahora, pues, yo soy Tobi. ¿Qué es lo que se llama? No hay nada que hacer nada. No hay nada que hacer nada. ¿Para que no hay salud sexual ni reproductiva? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No hay nada que hacer nada. No hay nada que hacer nada. No hay prevención. No hay nada que hacer nada. 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 Gobierno de México. Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Oaxaca. Crear. Construir. Crecer. Gracias por ver el video.